Noticiero El Vigilante Esto ocurrió el día de hoy Hoy 26 de octubre se declara el Día de la Prevención del Lavado de Dinero, una fecha crucial para concientizar sobre la importancia de combatir esta amenaza económica y social. En este sentido, en Guatemala hay una serie de acciones que se han sido tomadas por las autoridades, especialmente a los investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, de la Policía Nacional Civil, por abordar este problema global. Se ha extendido una invitación a todos los interesados para unirse al Día de la Prevención del Lavado de Dinero 2023.